Música Como poncho, chuaia, lupeudas montañas, morales amigo marcos, un aumento en moralla, se acortará que tu sei miro, para sudar a suor amai. Es un día a tristeza, cegata a su corazón, amate y que vací, y un salto de paz. Música 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 Pero un día a la tristeza, cegata a su corazón, amate y que vací, y que vací, y que vací, es un gran mal, Agro País. Agro País, Agro País, Agro País. Agro País, Agro País. Música